Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben Daniel, el pueblo está con vos Daniel, Daniel, el pueblo está con vos ¡Viva Daniel! ¡Viva! Y el comandante se quedó Y el comandante se quedó Buenas tardes hermanos y hermanas Militantes andinistas, pueblo sandinista, pueblo nicaragüense Buenas tardes En ese corazón rojo y negro En ese corazón rojo y negro que defiende nuestra bandera de la patria culi blanca En ese corazón está Daniel ¡Viva Daniel! Quiero presentar a los compañeros Que tienen su frente de trabajo, de lucha, de batalla En esa asamblea nacional Y en primer lugar Y en honor a la historia A nuestra heroína La compañera Gladys Baez Desde Pancasán Aquí está Gladys Con nosotros Ella es La segunda Vice Presidenta de la asamblea nacional Un aplauso Y tenemos Otra mujer Porque sin las mujeres No hay revolución Y tenemos a Gloria Dixon Mujer y costeña Aquí Primer secretaria De la asamblea nacional Tenemos a nuestro compañero Segundo secretario Wilfredo Navarro Que en esta lucha Ha estado Y estará siempre con nosotros Wilfredo También A nuestro hermano Edwin Coordinador de la bancada Del Frente Sandinista ¡Viva! 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 El hermano José Figueroa Es el secretario ejecutivo De la bancada Del Frente Sandinista Aquí con nosotros Y también quiero presentarle Al hermano Filiberto Rodríguez Filiberto es El presidente De la comisión De paz Defensa De la gobernación Y derechos humanos De la asamblea Y es un leonés Que ha estado En la trinchera De lucha Ha estado Luchando por la paz Todos los días Yo sé que ustedes Escuchan Las canciones que salen del alma En el sandinismo Y hay una Que hace preguntas Que yo quiero hacerse A ustedes ¿Quién le ha dado Empleo A este pueblo? Solo el sandinismo No más ¿Quién lucha Contra la ignorancia? Solo el sandinismo No más ¿Quién da tierras A los campesinos? Solo el sandinismo No más ¿Quién multiplica La cosecha? Solo el sandinismo No más ¿Quién no ha vendido A su patria? Solo el sandinismo No más ¿Quién da salud Gratuita? Solo el sandinismo ¿Quién da educación Gratuita? Solo el sandinismo ¿Quién nos da luz Las 24 horas? Solo el sandinismo ¿Quién nos da Mejoría en las carreteras? Solo el sandinismo Solo el sandinismo No más ¿Y quién nos ha enseñado A luchar Por nuestra patria Por la dignidad De nuestra patria? Solo el sandinismo No más Y aquí estamos Con Daniel al frente Aquí estamos Con Daniel al frente Dando la batalla Luchando por la paz Paz y reconciliación Esas son nuestras palabras Paz y reconciliación Amor Paz y reconciliación Viva Nicaragua En paz Viva Nicaragua Unida Unidad Unidad Que la hemos alcanzado Y que vamos caminando Y la alcanzaremos Y la consolidaremos Con amor Y reconciliación Paz Que la alcanzaremos Con amor Y reencuentro Unidad Amor Reconciliación Que la alcanzaremos Por medio Del diálogo Del diálogo En el seno De las familias Sí Del diálogo Entre las familias Nicaragüenses Del diálogo Del reencuentro En las comunidades En nuestras comunidades En nuestros barrios En nuestras comarcas En nuestras comunidades Ahí es el verdadero diálogo Ahí es donde nos vamos A reconciliar Ahí es donde nos vamos A encontrar La familia Ahí es donde vamos A decir Hermano Hermana Somos nicaragüenses Somos Todos nicaragüenses Juntémonos Salgamos adelante Reencontrémonos Para construir Nuestra patria Ese es el verdadero diálogo Ese es el diálogo De las familias En la comunidad Ese es el que propugnamos Y esa es la base De la paz Esa es la base De la reconciliación Claro En el diálogo En la comunidad En la familia Si el pastor De la localidad Quiere participar Bienvenido sea Con sinceridad Y si el párroco De la parroquia Pequeña En ese lugar Quiere participar Bienvenido sea Con sinceridad Y si el delegado De la palabra Quiere participar Bienvenido sea Y la policía Nuestro hermano De la policía De la localidad Tiene que participar Y todos Tenemos que participar Ese es el diálogo De verdad El diálogo De buena fe El diálogo Donde los que participemos Queremos realmente La paz Ese es el diálogo Que nos ha Orientado Aconsejado Claramente El comandante Daniel La compañera Rosario Es el reencuentro Entre las familias Nicaragüenses Queremos la paz 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 Este diálogo En la familia Estas acciones Están signadas Por el amor Están guiadas Por el amor Es que el sandinismo Está guiado Por el amor El amor Ha sido la guía Del sandinismo Por la fuerza Formidable Del amor A Nicaragua El amor A Nicaragua Por esa fuerza Del amor A Nicaragua Sandino Luchó Hasta expulsar Al yanque Invasor En este país Y expulsó Al yanque Por amor A Nicaragua Por amor A Nicaragua Nuestros hermanos Carlos Tomás Silvio Fundaron El Frente Sandinista De Liberación Nacional Lo hicieron Por amor A Nicaragua Por amor A Nicaragua Derrocamos El somocismo Somocismo Y desarrollamos Y desarrollamos Impulsamos La revolución Popular Sandinista Que hoy está En esta nueva etapa Todo eso Por amor A Nicaragua Por amor A Nicaragua Nosotros Derrocamos El somocismo El somocismo Se resiste A desaparecer El somocismo ¿Saben qué? Es el egoísmo El somocismo Es el odio Ese que miramos En estos Gracias a Dios Ya pasados días El somocismo Es la angustia El somocismo Es la inestabilidad El somocismo Es el terror Que quisieron Intaurar Ese es el somocismo Y por eso Nosotros decimos Muerte al somocismo Muerte al somocismo Daniel Daniel El frente Sandinista El sandinismo El amor En estos días Volvió a derrotar Al somocismo Daniel Volvió a derrotar Al somocismo Con paciencia Con esperanza Con optimismo Con corazón Firme Claro Transparente Humilde Con estoicismo Una vez más Derrotamos Al somocismo Hoy más que nunca Vuelve a ser vigente Nuestra consigna De Muerte al somocismo Derrotando el egoísmo Muerte al somocismo Venciendo el odio Muerte al somocismo Acabando con el terror Muerte al somocismo Acabando con el miedo Muerte al somocismo Erradicando la inestabilidad Muerte al somocismo Muerte al somocismo Para alcanzar la paz Muerte al somocismo Para salir adelante Muerte al somocismo Para ser incluyente Porque este país Lo vamos a desarrollar Económicamente Y ahí están Nuestras fuerzas productivas Ahí están Los trabajadores del campo Los trabajadores de la ciudad Ahí están los trabajadores Por cuenta propia Ahí están los emprendedores Ahí están Los pequeños Y medianos empresarios Pero también Como somos incluyentes Porque el sandinismo Es incluyente El sandinismo Es para sacar A todo el país adelante Todo aquel Gran empresario Que quiere sumarse En esta fuerza Lo llamamos Y que se sume A desarrollar Este país Este país Es de todos Este país Es de todos Pero eso sí Si decimos Que el 70% De nuestra Capacidad productiva De nuestra riqueza Están basadas En los pequeños Y medianos Esa es la fuerza Productiva Y los grandes empresarios Lo saben Y es la oportunidad De entrar En esta corriente De progreso Que está desarrollando El sandinismo Porque somos Incluyentes Porque derrotamos La exclusión Por eso Muerte al somocismo ¡Viva! Muerte al somocismo Para construir Nuestra patria Libre de miedo Libre de horrores Libre de zozobra Para construir La felicidad Estaba Hablando Con Algunos compañeros Y decía Cuando miramos Como Estas marchas Que si es necesario Diario Diario Y si nos dicen Que dos veces al día Dos veces al día Porque la paz Se lucha Porque la paz Se gana Y decía Que fuerza La de Sandino Que fuerza La de Sandino Con Casi 90 años De su lucha Y está presente Inmortal Diáfano Brillante Fortalecido Ahí está Sandino Sandino Hoy Llenando Los campos De nuestra patria Y las calles De nuestra patria De rojo y negro Defendiendo El azul y blanco De la patria Sandino El que luchó Por amor A Nicaragua Y expulsó A los yanques Ahí está Sandino Que fuerza Que fuerza La del sandinismo La del sandinismo Con su bandera Roja y negra Orgullosa Con su bandera De la dignidad Con su bandera Portada Por todos estos Cachorros De Sandino Por todos estos Militantes Sandinistas Que fuerza Lo de los Y las militantes Sandinistas Que fuerza La de ustedes Hermanos Y decían Es que ya no hay Frente Sandinista Y si este No es el Frente Sandinista ¿Dónde están? Si el pueblo Nicaragüense No es el Frente Sandinista Que somos Somos El pueblo Nicaragüense Vivo Defendiendo nuestra Bandera azul y blanca Con nuestra Bandera roja y negra Que fuerza La de los militantes Sandinistas Que fuerza Que fuerza Ni un paso Ni un paso atrás 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 Que fuerza La de Daniel Que fuerza La de Daniel Y Rosario Que han sabido Guiarnos En todos momentos En diferentes tiempos Manteniendo La unidad La fortaleza La solidaridad La valentía La paciencia La perseverancia Para conducirnos Hacia el trunco Que fuerza La de Daniel Viva Daniel Viva Daniel Viva Daniel Para conducirnos Hacia el verdadero amor A Nicaragua Hacia la paz Hacia la reconciliación Que fuerza Hermanos La de ustedes Militantes Ustedes Que su Respuesta Siempre ha sido Soy Y seré Militante De la Causa Sandinista Soy Y seré Militante De la Causa Sandinista Soy Y seré Militante De la Causa Sandinista Y fiel A la Consigna Eterna De Patria Libre Patria Libre Viva Daniel Viva La paz Viva Daniel Viva Rosario Viva La paz Adelante Hermanos A continuar Esta lucha Que el triunfo Siempre Será Nuestro Adelante Comandante Vamos A vencer Rosales Adelante Militante Vamos Con Daniel Lo Saben Adelante Comandante Vamos A vencer Rosales Adelante Militante Vamos Con Daniel Lo Saben Adelante Adelante clicked Adelante Adelante Gracias por ver el video